Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan ustedes generales latinoamericanos. Estamos aquí una vez más en The Strategy Players y presentándoles también el canal de The Empire Gamer, señores. Me acompaña mi amigo Zully. Zully, ¿cómo estás, Zully? Hola, ¿qué tal, camaradas? Bienvenidos. Estamos presentándoles a lo que es la gran campaña, Zully, para demostrarles cómo va la política mundial hasta el momento. Vamos del año de 1800 al 1815 y apenas vamos a 1801. ¿Cómo nos va, Zully? ¿Cómo lo ves? Uf, fue un año duro, muy duro 1800, muchas batallas, más de 20 batallas a lo largo de toda Europa. Más de 30 mil soldados ofrendaron su vida por sus naciones, por sus creencias o solo por la ambición de sus líderes. El caso es que la carnicería fue brutal y el territorio europeo ha cambiado, pues yo diría que bastante. Sí, pero aquí como se puede ver, Suiza, Selva Negra, Gessen y lo que es Prusia ha sido conquistado por Francia. Y va Francia por España, señores. No se quede en paz. Y ese expansionismo francés pone nerviosos a toda Europa, pero veremos qué pasa en el segundo año de campaña. Pues de hecho, Francia está en guerra casi con todos, con Inglaterra, con Dinamarca, con el Imperio Otomano, señores, con los rusos, con los austriacos, con los italianos. Sobrevivirá. No, no, Australia no ha mostrado intenciones de traer Francia, solo movilizó sus tropas para hacer un desfile. Mientras tanto, España le mantiene un bloqueo militar, mejor dicho, un bloqueo marítimo a Francia y tiene sus buques, tanto en Tulum como en Brest, pues anclados, no pueden salir. Y la gran flota británica se encuentra aquí, señores, pues transportando tropas, llevándolas de Suecia a Prusia, o en el norte de Prusia. O lo que era norte de Prusia, porque Dinamarca también se ha expandido. De hecho, este territorio también es Dinamarca. Inglaterra ha tomado esos tres territorios, que es uno de Dinamarca y dos de Suecia. Rusia también ha tomado posesión de un territorio de Suecia. De hecho, Suecia ya desapareció como nació, ¿no? Sí, solo le queda la Pomerania sueca, pero ya los últimos vestigios del ejército sueco están atrincherados en esa región. De hecho, también queda aquí remarcando que nomás queda ese territorio de Prusia. Prusia, señores, así como lo ven, ahí está su rey, Federico Wilhelm III, que se mantiene aquí, señores, al pie del cañón. Rusia lo intentó invadir, pero pues lo echó para atrás. Le dijo, no, vete la chingada aquí. Sí, la imponente Prusia ha estado cayendo mucho y está a punto de caer. Después de que Francia conquistara todo el Rhin y algunos estados alemanes, osadamente e inesperadamente invadió a la imponente Prusia. Entonces, con victorias en Bramwich y Brandenburgo, no pinta nada bien la cosa para Prusia. El aliado de Francia, sin embargo, está dispuesto a apoyarlo con una división, pero pues está dispuesto a apoyarlo, señores. Veinte batallones, eso incluyendo caballería, infantería y artillería holandesa. No se desprecia a ninguno ahorita en estos precisos momentos de la guerra que se presenta a nivel plano europeo, señores. El desmadre que se avecina. Así es, así es. Se huele a una coalición. Ya sepaña se horneó, ¿para qué dices que huele? Ya se horneó esta coalición, señores. Pero veremos qué pasa en el segundo año de la campaña, que augura más muerte y destrucción a lo largo de todo el territorio europeo. Pues de hecho, los británicos intentaron invadir Hanover, que le pertenece en estos momentos a Francia, con cuatro divisiones, pero lamentablemente dos fueron borradas por los ejércitos napoleónicos. Sí, el imponente ejército británico fue aplastado tanto en Old Sprozen, en Prusia Oriental, como en Gotland. Tuvieron una derrota importante en Smetland, en Suecia. Sí, una derrota muy, muy importante, que les costó dos divisiones y esperamos que puedan recuperar los británicos de esas dos batallas. Pues bueno, señores, espero que estén atentos al avance de la gran campaña. Vamos en 1801. Bueno, vamos a principios de 1801, casi casi a mediados de 1801, para ser más exactos. Y, pues, se plantea jugar la gran campaña hasta 1815, pero la victoria de campaña viene siendo que una nación domine cuatro grandes naciones hegemónicas, como viene siendo Inglaterra, España, Prusia, Austria, Italia, Impreto Mano, los rusos, Suecia. De hecho, Suecia está repartida ahorita por tanto rusos, como daneses y británicos. Solo quiero recalcar que hoy en estos momentos en la campaña, Rusia es conocida como la llena de Europa, traicionando alianzas y entrando a guerras a conveniencia, atacando por la espalda y... Enfrentando enemigos que están debilitados. Pero la sorpresa de toda Europa es cuando Italia, como siempre nacieron los Siciles, los estados papales y lo que quedaba de Italia en ese entonces, como era, se mandaba a llamar, los estados italianos, se unificaron para formar el reino de Italia, señores. Por eso se ve verdecito el mapa de Italia. Italia está agarrando poder y el papa, de hecho, inició una gula para poder invadir a los otomanos, declarando una guerra santa, pero pues terminó con la posición de Valdavia, la conquistó los austriacos y firmaron la paz, dejando de lado a la coalición austro-italiana en la guerra contra el imperio tomano, dejando de lado, pero posiblemente al verse abandonado por los austriacos, los italianos decidieron firmar la paz con el imperio tomano y los españoles, pues al no tener capacidad de movilizar sus tropas, pues también se dieron, se dieron, mejor dicho, pues forzados a firmar también la paz con el imperio tomano, para evitar que el imperio tomano siga avanzando y porque viene por aquí, señores, viene por aquí, señores, viene avanzando porque quiere enfrentarse a las huestes francesas. Como la vez, mi estimado amigo Soli, un año muy difícil, un año muy, pues no muy relajado, señores, fue un año muy tenso, entre conflictos... Un año que empezó con muertes, con batallas desde el inicio, victorias pírricas, destrucciones totales de ejércitos, la creación de nuevos estados, como la Italia, bueno, la unificación de Italia, la guerra contra los musulmanes, que aún Italia, pues no quiso, pero debido a la cobardía de Austria, pues tuvimos que firmar la paz. ¡Gracias! Para engrosar las filas de estas grandes naciones. Así es, señores, ¿cómo la ves, Soli? ¿Cómo la ves? Pues muy bien, muy bien, ha estado saliendo tal y como tenemos previsto, y eso me alegra mucho, y si se unen más, esto sería mucho mejor, nos encantaría que se unieran, para que formen parte de alguna de las naciones, y que dirijan ejércitos también, y que se diviertan, que es lo más importante. Así es, señores, entonces aquí la dejamos. Hasta la próxima, señores. Hasta la próxima.